El Supermarine Spitfire MKVB fue una variante del famoso avión de combate británico Spitfire, que desempeñó un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay algunas características y detalles sobre el Spitfire MKVB. La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Fue desarrollado como una mejora de la Spitfire MK1 y MK2. Entró en servicio en 1941 y participó activamente en la defensa del Reino Unido durante la Batalla de la Gran Bretaña. Estaba propulsado por un motor Rolls-Royce Merlin 45 que le otorgaba una mayor potencia y rendimiento en comparación con las versiones anteriores. Este motor permitió al MKVB alcanzar una velocidad máxima de alrededor de 595 kilómetros por hora. El Spitfire estaba equipado con una combinación de ametralladoras y cañones. Normalmente llevaba dos cañones de 20 milímetros en las alas y cuatro ametralladoras Browin de 7.7 milímetros en las alas. Esta combinación le proporcionó una capacidad de fuego efectiva contra los aviones enemigos. A medida que avanzaba la guerra, se incorporaron mejoras en el diseño, como el aumento del blindaje para proteger al piloto. Además, tenía una estructura aerodinámica refinada que le proporcionaba una excelente maniobriabilidad. El Spitfire participó en una variedad de operaciones durante la Segunda Guerra Mundial, incluida la escolta de bombarderos, el combate aéreo sobre el Canal de la Mancha y al norte de África. A medida que avanzaba la guerra, se introdujeron variantes posteriores al Spitfire, cada una con mejores específicas. El Spitfire fue una de las variantes intermedias entre las versiones más avanzadas, como el MK-9 y el MK-16. El Spitfire se ha convertido en un símbolo icónico de la lucha de la Royal Air Force durante la Batalla de la Gran Bretaña. Su diseño elegante y su papel en la historia lo han convertido en uno de los aviones de combate más famosos de la Segunda Guerra Mundial.